Uno de los factores dice, entonces tenemos que poner esta fracción en x tengo un 17, entonces fracción 6, x al cuadrado menos 1, cerramos, menos 2 paréntesis x más 1, cerramos, abajo que va a ser? 2x menos 1 y eso me va a dar fracción, no me sirve, necesito que sea el número entero, la opción b dice 3x menos 2 y eso me va a dar fracción de nuevo, 3x menos 4 para la opción c, 36 y la opción d se descarta porque tiene un paréntesis y está elevada al cuadrado y me piden uno de los factores y esas opciones se descarten